Va saliendo con la pelota Estudiantes, presiona Peñanol en la salida. Pelotazo largo a campo rival, intenta ganar a Rossi por este lado. Estamos en los primeros cuatro minutos del primer tiempo, marcador cerrado. Peñanol cero, Estudiantes cero. Viene buscando la pelota Godoy, se manda a Godoy, pisa al área, va Pelegrino, remate, gol. Gol de Estudiantes de La Plata. El error defensivo de Peñanol, el ingreso de Godoy por el sector derecho. Y la definición para el conjunto argentino, que arranca ganando 1 a 0. Aquí en el campeón del siglo, ya se había dado un error defensivo en la ofensiva anterior. Lo había tenido Piatti y ahora Estudiantes pone el primero. Gana el equipo argentino, gana el conjunto platense, Estudiantes 1, Peñanol 0. Bocelli lo hizo. Bueno, había arrancado complicado el partido para Peñanol, ya se notaba eso, ¿no? La presión en la salida del equipo carbonero, no jugaba cómodo. Y en los primeros minutos, una muy buena jugada del lateral Godoy, dejando por el camino a Menose, que es el que sale. Una pelota que la toca por el costado y después la vieja jugada del fútbol, ¿no? El lateral por derecha como si fuera un puntero. Descarga hacia atrás el oportunismo de Mauro Bocelli, un goleador empedernido que tiene Estudiantes de La Plata, para en el arranque del juego poner al equipo pincha rata en ventaja. Y acá va saliendo Rack, la pierde Rack, la gana Sosa. El toque ahora para el sector Giarrovino, para Pelegrino. Atención para el remate y... ¡Gol! ¡Gol! El Estudiantes lo hizo Pelegrino. El error de Rack en dos minutos. Estudiantes se encuentra. Dos goles. El primero de Bocelli, el segundo de Pelegrino. Un tembraderal Peñanol en la última línea, Mauro, ¿eh? Bueno, qué mal que arrancó Peñanol, ¿eh? Pero la verdad que, más allá de la pretemporada, más allá de la falta de los movimientos, hay situaciones que son increíbles, ¿no? En dos minutos, siete minutos de juego tenemos y Estudiantes de La Plata está ganando 2 a 0, pero con algo sencillo, ¿no? Presiona la salida, le quita la pelota y la toca bien y, además, resuelve muy bien. En este caso, Mateo Pelegrino, el otro delantero de Estudiantes, pone el segundo tanto. Escuchó bien, ¿eh? Siete minutos de juego. Estudiantes 2, Peñanol 0. Ahí está buscando la pelota Nacho, la Quintana arremete por el medio. La tiene la Quintana, la cruza por izquierda para que suba Méndez. Por derecha aparece Bentancourt, por izquierda Rossi. Ahí está Nicolás Rossi, abierto por este lado, Valentín Rodríguez. Atención, va Peñanol, va buscando el descuento del centro. Está Bentancourt, la sacó Andújer, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Peñanol! Que con Bentancourt encuentra un poco de paz en un primer tiempo que le venía siendo absolutamente adverso el desborde desde la izquierda. La sociedad entre Rossi y Valentín Rodríguez. Primero Andújer la sacó Bentancourt en el rebote. Aparece para marcar el descuento. ¡Gana Estudiantes! El gol de Bentancourt. Estudiantes 2, Peñanol 1. Bueno, la primera acción ofensiva de Peñanol y la mandó guardar. Esto es importante porque la estaba pasando mal el equipo Mirasol. Un muy buen centro de Valentín Rodríguez apareció en dos oportunidades. Bentancourt primero cabeceando, lo tapó a Andújer en el rebote. Nuevamente Bentancourt para descontar en el partido. Y acá se viene Méndez. Atención, va Peñanol, va buscando el empate. La tiene Méndez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Peñanol! Una contra feroz, una contra furiosa, una contra fenomenal del equipo carbonero que le devuelve a Estudiantes con la misma moneda. En dos minutos lo empata Peñanol. En dos minutos Estudiantes lo había invocado por duplicado. Primero Bentancourt, ahora Méndez. Y es partidazo Mauro, 19 minutos y medio. Están 2 a 2. Bueno, y cómo cambió el panorama en el partido. En un encuentro complicadísimo para Peñanol por cómo lo había arrancado Estudiantes. Peñanol en dos minutos encuentra la tranquilidad y pone las cosas en su lugar. Un error en la salida en la mitad de la cancha de Estudiantes y notable Kevin Méndez, ¿no? Porque trasladó la pelota, el enganche hacia atrás para encontrar el perfil con su pierna derecha, dejando por el camino al defensor central. Y una notable definición para colocar el partido 2 a 2, como dijo Diego. ¡Flor de partido en el campeón del siglo! ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Acá sale con la pelota, otra vez Milans, arranca Milans, hay dos pelotas en la cancha. Va Milans, toca por el sector derecho, en el área de espera Bentancourt, por izquierda Rossi, el centro que va a Bentancourt, ¡está gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Lo hizo Bentancourt, una remetida fenomenal, un desborde tremendo, adivinad por derecha. Y atención, Bentancourt aparece para definir, para dar vuelta al partido. En 33 minutos y medio del primer tiempo, lo gana el carbonero. Peñarol 3, Estudiantes 2, Bentancourt lo hizo. Bueno, otra jugada de Peñarol en este caso por derecha, con Pedro Milans, muy bien. El lateral derecho en esa conexión con la Quintana, el centro que generó todo el despeje del defensor central, creo que es en contra, ¿no? En definitiva, el gol es Bentancourt quien exige al defensor del equipo de Estudiantes de la Plata y Peñarol. Da vuelta el partido, lo perdía 2 a 0 a los 7 minutos, ahora lo gana 3 a 2. El gol en contra de Godoy. ¡Golazo de Colón! ¡Sport, 8-90!